¿Qué tal familia de Telemundo? Hoy tenemos el gusto de poder platicar con Lupita Young, una ex Miss Universo que hoy viene a hablarnos sobre muchas cosas. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, muy contenta. Qué bueno tenerte por acá. Nos presentaste a tu candidata este año para el Miss Universo. Así es. Y quiero que nos hable sobre el proceso, la preparación que ha tenido la misma. Mira, la verdad es que yo estoy muy contenta con Sofía Aragón, que es nuestra representante en Miss Universo este año, porque es una chica que ya tiene un camino andado mucho antes de su participación en el concurso, lo que ha hecho muy fácil el trabajar con ella y el tratar de orientarla y buscarle el enfoque para llegar a Miss Universo. Lo que busca ahora Miss Universo son jóvenes que tengan un contenido más allá de la belleza física. Yo desde hace mucho tiempo siempre insistía con las chicas, le tienes que dar contenido a tu belleza, no puede ser bonita y ya. Uno de tus amigos y aliados dentro de esto siempre fue Jomel Sousa, te veíamos en reality y te veíamos dentro también del certamen. Y vuelve este año fuerte también, vuelve con candidatas para el certamen. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con él sobre la preparación de las candidatas o sobre, no sé, qué conversaciones hayan tenido? Sí, hemos platicado en todo este proceso que también para él ha sido complicado. Yo he estado muy en contacto con él de lo difícil que le ha resultado abrir camino en dos países como es Argentina y Uruguay. Siendo la personalidad que él es en esto, le ha costado mucho trabajo porque no existe esa cultura de concursos de belleza en estos países como existe en Venezuela, en Colombia, en México. Y también fundé una ONG. Bueno, hablemos del Señor de los Cielos, vienes con un personaje de una abogada. Es muy respetada y quiero que nos hable sobre eso porque todos nuestros televidentes están pegados a esa serie tan exitosa de la cadena. Pues bueno, me siento muy honrada, muy agradecida por la oportunidad de ser parte de esta exitosa serie ya en su séptima temporada. Y sí, a través de mi personaje que se llama Amaranta Reyes, es una fiscal, una fiscal de hierro que viene a hacer respetar la ley, que ella en su actuar siempre lo hace con la ley en la mano y pues busca que esto se respete, le guste a quien le guste. Y si no les gusta, pues se aguantan porque así es como está escrito y así es como tiene que ser. Y me divertí muchísimo además. O sea, la verdad es que es una oportunidad de divertirme porque para mí es eso, ¿no? Es pasarla bien. Bueno, muchísimas gracias Lupita por acompañarnos. Contigo tenemos dos citas, el Señor de los Cielos y el Miss Universo este próximo 8 de diciembre por su cadena Telemundo. Recuerden que el Miss Universo regresa a Telemundo en su edición número 68 en vivo y exclusivamente en español desde Atlanta, Georgia. Será el domingo 8 de diciembre a las 7 de la noche. No se lo pueden perder. Acceso total tendrá cobertura completa desde Atlanta. Hola, soy Lizeth Mar y para más videos como este suscríbete en nuestro canal de YouTube de Telemundo 51 Miami. Aquí encontrarás los sucesos más espectaculares captados en cámara. Lo último del entretenimiento, los mejores lugares de la ciudad para comer y el acontecer noticioso. Suscríbete ahora.